El Castillo de la Cámara 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 Hola gente, como tal? Espero que vienan a ver un nuevo video de Pineview Drive Si acaban de mover la cámara así rolaramente Eh... Quiero decirles que... bueno, ya volvimos con el capítulo anterior, ¿no? Eh... Volvimos con el juego, ¿no? O sea, volvimos con este juego que me encanta tanto La verdad es que quiero terminarlo ya, vamos a tomar Ay no se ni donde estoy lleno pero bueno, porque tengo que esperar que sea la noche Vamos a recorrer nuestras habitaciones bien Ok ya empezamos, ya estoy tenso boludo Estoy tenso, el baño de la menstruación, no me voy a olvidar nunca Oh dios, yo no tengo ninguno en mi pieza Tengo en su lado, pero nunca se tic, tic, tic Si estoy tenso, no, acá no es boludo, acá me salió la puerta negra Déjame ver el paseo Plim Plim que me tranquiliza mucho boludo No, acá no era El payaso Plim Plim, me tocó un gomin Se olvidó su boring como mierda y la verdad que alcance ni me acuerdo Hoy está muy contento con los soniditos, no la concha de tu madre Tengo que ver acá Venga vamos pasamos acá Y de acá no se donde vamos Acá no llegamos nunca más O sea, me pasas perdiendo hasta el pasacito Me pasa shingui Ay payaso Soy la perrucha y baila acá Ay que te pido de mierda, dios, me lo saco nunca Me lo saco nunca de la cabeza Bueno, estoy un poco tenso porque vamos recién por la mitad O sea, hoy vamos por la mitad Recién vamos por la puta mitad En serio En serio Se me queda poco, tengo poco Me moría en la cámara O sea que no se me apague Unico que sea rápido, unico que pido Y después la carga, no Pero bueno Eh, el No, 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 el paseo no El paseo Plim Plim, no Era lo único que tenía boludo Pedero que es boludo Se van todos boludo, me quieren dejar solito Me quieren dejar solito Me quieren dejar solito pero no ¡Ay por dios! Habí una zombi Habí, habí, habí una zombi Habí una zombi Habí una zombi Habí una zombi Hay una zombi No, yo no me meto Ahí no me meto... No, ni me meto Ni me meto, ni me meto Ese es casa acá, voy, 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 voy No, más habit… Más habitaciones, no, forro Perfecto, lo veis, no, 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 no Ay, esa zombia, no me la saco más de cabeza, boludo Ah, hay un pasillo que me van a agarchar de una forma, boludo Que no, yo apago el ocumulo, cargada y prendelo Acá volimo, boludo. Se acabó volimo, que onda Ay, no, yo voy a seguir subiendo Por dios, por dios No No Pásala, no, hijo de puta Agarrala En la que voy a haber visto que tenía luces fuera de la casa de la noche, creo que era solo el faro de la costa. Ay por dios, esa son mea boludo, te juro que... Así que nada gente, espero que les haya gustado el video de hoy, denle like, suscríbete, suscríbete y suscríbete. Síganme en Facebook y en la descripción. Compartan mis videos si yo llamo más porque hay razos que no se... Y nada más que decirles, un saludo aquí un montón, cuídense y bye. ¡Suscríbete al canal!